Esto dice así Ok, once again Me comienzo ya la fiesta, aire yo Pregunto si tú quieres dance y yo Respóndeme con dance, solta y a mí Comienzo ya la fiesta, aire yo Me pregunto si tú quieres dance y yo Respóndeme con dance, solta y a mí Yo, 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 yo Díjale, díjale, díjale Sube, 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 sube Respóndeme con dance, solta y a mí Díjale, díjale, díjale Pregunto si tú quieres dance y yo Respóndeme con dance, solta y a mí Díjale, díjale, díjale No me comienzo ya la fiesta, aire yo Pregunto si tú quieres dance y yo Respóndeme con dance, solta y a mí Díjale, díjale, díjale Si tú tienes algo bueno para decirme A tu vez de la vida tienes que ir a pedirme Por ti tipo que me sabe que me lo piste Ya lo piste, cómo consiste Si tú tienes algo bueno para decirme Que estás pasando la noche, no existe Toda la noche bailando resiste Ya lo piste, cómo consiste Siempre me va a poner el oído al seteo Oye, lo intento, me enamoré Por lo menos, uniendo de su lido Digitando tu sentido Pregunto la movida, todo el mundo me va a traer Todo el mundo preparado, 100% obligado, dormido Respóndeme con dance, solta y a mí Díjale, 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 díjale Todo el timido, díjale, díjale Yo, 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 yo Pregunto si tú quieres dance y yo Respóndeme con dance, solta y a mí Move it, move it, move it Dance, dance, style El que quiero aporte escuchar No importa el color, no es por maledad Si estás electra, no pares de bailar ¿Cómo la pasamos? Si es que las conexiones se hacen bien Te lo digo aquí, te cuento lo que puedo hacer Es fumar menos bueno que peca en el fuego No me he invitado, mira que esta música te queda Sencillas sonido que ya corre por tu pena Recionales la市場 también lo que está haciendo Tengo la campaña que me responsa El mundo la noche entera Yo os quote a mí Nadie esta da del barrio Ya le contienen en brand싸 y brand resses la strutza del del gas No se entienda No, 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 no. No, 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 no.